Bien, vamos a pasar ahora a la parte más teórica, que vamos a intentar pasarla rápido, porque creo que lo interesante puede ser compartir con todos vosotros y vosotras las experiencias que hemos llevado a cabo en centros. Creo que son interesantes y pueden ser ilustrativas. Puede ser algo que os lleveis en la mochila si queréis intentar algo cuando volváis a vuestro respectivo centro. Pero un poquito de conceptualización. Este tiempo de puesta en práctica, de actuaciones en relación con los apoyos, con la colaboración y con la participación, nos ha permitido detectar algunas fortalezas. Y son fortalezas que se derivan de nuestra propia práctica, no desde un marco conceptual, sino desde la propia práctica. Es decir, de lo que hacemos en el día a día, como decía Maika inicialmente, cuando desarrollamos nuestra docencia, cuando hacemos investigación, cuando intentamos hacer innovación. Una primera fortaleza es que la participación y los apoyos suponen una estrategia clara de liderazgo compartido. Y liderazgo compartido en todos los ámbitos. También en el ámbito de generar teorías, también en el ámbito de generar nuevas prácticas. Y en el ámbito, en el territorio, de pensarnos como una organización que piensa sobre sí misma, sobre sus fortalezas, sobre sus debilidades y demás. Entendemos que otra fortaleza que tiene poner en marcha estrategias de apoyo y de colaboración es que supone una clara apuesta por el empoderamiento de la comunidad escolar. ¿Qué os voy a contar de quién tiene el poder y cómo se gestiona el poder en los centros? ¿Qué papel desempeña la Administración y demás? Pues algo que hemos aprendido en estos años es que trabajar desde la participación y los apoyos permite avanzar en el empoderamiento de la comunidad escolar, de todos los estamentos de la comunidad escolar. Pero permite también situarnos en una lógica del desarrollo comunitario, de crecer como grupo humano, como comunidad. Nos permite también situarnos en una lógica del desarrollo continuo. Entender que siempre hay algo más que podemos hacer, cosas que podemos mejorar, cosas que podemos perfeccionar. Nos permite movilizar recursos y esto es muy importante y lo veremos después cuando Maicon presente las experiencias que hemos desarrollado en el centro. Claro, cuando le contamos un poco los principios e intentamos caracterizar la inclusión con nuestros alumnos, siempre, siempre llegan a decir, esto es muy bonito, pero esto es como lo hacemos. ¿Cómo trabajo yo en un aula? Si tengo alumnos con distintas necesidades, alumnos con distintas procedencias étnicas, cultural, religiosas, con distintas… que pertenecen a familias, con distintas situaciones económicas… Yo soy uno. Claro, soy uno porque estamos instaurados en una lógica eminentemente individualista. La imagen clásica, yo, mi profesor, mi aula, cierro la puerta y aquí soy dueño y señor de la situación. Claro, desde esa lógica es muy difícil avanzar hacia propuestas inclusivas, porque no tenemos manos para atender, no tenemos… Entonces, la participación, los apoyos, la colaboración, lo que permite claramente es movilizar recursos. Y sin esa movilización de recursos tampoco existirá la inclusión. Permite una educación claramente más democrática, ¿no? Más democrática, es decir, es más democrática porque permite orquestar procesos de comunicación mucho más horizontales, porque permite poner voz a los distintos agentes y a los distintos estamentos que están presentes en el centro y permite, en definitiva, modificar las claves de una cultura profesional que, como también creo que apunta a Valle Coral, es eminentemente individualista. Y desde la individualidad no vamos a construir la inclusión. Bueno, vamos a intentar caracterizar un poco esto de los apoyos colaborativos, ¿no? Como una fórmula inclusiva, como apunta Parrilla, o ya ha apuntado Parrilla en el año 92, ¿no? Claro, siempre que hemos pensado, si yo no hubiéramos hecho esta presentación y hubiéramos aterrizado directamente en el concepto de apoyo, seguramente hubiérais pensado en alguno de los cuadrantes que tenemos ahí, ¿no? Seguramente el de la orientación más terapéutica, ¿no? Porque es el modelo más tradicional, ¿no? Tradicionalmente, los apoyos y los asesoramientos se han debatido entre dos ejes, ¿no? ¿Apoyar a quién? Al alumno o a la escuela en su conjunto y quién realiza ese apoyo, el experto o la comunidad en general. Bueno, de cruzar esos dos ejes surgen cuatro situaciones. Cuando el apoyo va dirigido a los alumnos y se realiza desde una lógica de experto, claramente nos situamos en una orientación de índole terapéutica. Cuando la orientación la hacemos a la escuela, también realizada desde expertos, nos situamos en una lógica de la orientación desde un modelo de consulting, la típica o lo que puedan hacer, por ejemplo, el asesoramiento que se puede hacer a los centros desde los CERP y demás. Pero cuando ese asesoramiento, esos apoyos, los realizamos desde una lógica colaborativa y los dirigimos al alumno, nos situamos en una orientación claramente colaborativa. Mientras que, si lo hacemos a la institución, nos situamos en una lógica de la orientación colaborativa, en este caso, hacia la institución.